Hola amigos, ¿qué tal? Ahorita ando en Villas del Sol 2, en Ensenada, Baja California, México. Está, es un lugar que se ve bastante tranquilo, se ve suave. Es un día sábado. Este, ahorita ando, voy a cruzar el, lo que es donde está la, la presa. Este, voy a cruzar donde está la presa. Porque, voy a ir a, a Villas del Prado, por ese rumbo. Miren, aquí está, aquí está el lugar. Está bonito, está, no más que ahorita, está pasando un problema en Ensenada, que, la recolección de basura. Tienen ya, bastante tiempo, casi no pasa la, la recolección de basura y todo eso. Entonces, la gente tiende a, pues, a tirarla muchas veces en, pues, agarran la bolsa de basura y la llevan y la tiran. No, no todos, claro, pero sí algunas personas. La tiran así en los lugares, lotes baldillos y todo eso. Pero, pues, eso ayuda a contribuir, pues, todos sabemos, ¿no? A que se genere mucha basura y, y, pues, está, está difícil. Yo comprendo, por ejemplo, la situación también de que, pues, ahorita con la situación económica, pues, está difícil también. Yo, yo me imagino que a lo mejor está también difícil para el gobierno, ¿no? Por todos los gastos que tienen que hacer y todo eso. Pero, sí, la verdad que se, sí nos afecta a todos. Por ejemplo, yo también en mi caso, donde vivo, ya tengo más de un mes y medio que, que no pasa la basura. Donde sí pasan, es en los lugares que, pues, son casas, por ejemplo, en el centro de la ciudad, todo eso, ahí sí, sí pasa la recolección de basura. Porque, por ejemplo, cerca de mi casa pasan todos los camiones, los que van a tirar la basura. Miren, por ejemplo, como aquí. O sea, en Senada está, está muchas partes limpias, mucho, mucho. Pero, por ejemplo, aquí, miren, estoy cruzando el, el arroyo de, de lo que es la, la presa. Y, por ejemplo, hay mucha basura, mucha, pero mucha basura. Entonces, cuando llega el agua, pues, cuando llueve y todo eso, esto se llena de, pues, ya se imagina, ¿no? Se ve, se lleva todo para el mar. Antes el gobierno ponía unos, este, unos, como, no sé, no recuerdo ahorita cómo le llaman, pero son unas cosas, este, unos contenedores. Ajá, unos contenedores de basura. Ponía contenedores en varias partes, varios puntos de la ciudad. Y la gente lo que hacía era que, cuando se iba a su trabajo, pues, llevaba muchas veces a esos puntos de recolección lo que es la, la basura. Pues, la basura que se genera. Que, pues, todos sabemos que se genera mucha basura en todas partes. Lo depende lo del consumo y todo eso. Ok, entonces, pasaba eso. Pero, de pronto, no sé qué pasó, pero ya dejaron de poner los contenedores. No sé, me parece que era el gobierno el que los ponía. Y, este, dejaron de ponerlos y, y, pues, ahora la ciudad, de por sí, les digo, ya no pasa la recolección de basura. Entonces, ahora, aquí en Senada, Baja California, México, pues, sí tenemos un problema de basura. Obviamente que no es en todas las partes. La mayoría de las partes está limpia. Está muy limpio todo, la mayoría de en Senada. Pero, sí, por ejemplo, ahorita ha afectado mucho eso de que, pues, el gobierno dice que no tiene camiones para, para la basura. Pero, por ejemplo, yo tengo ya tiempo, tengo ya como dos años o tres años que no he pagado el predial. Les soy muy honesto, este, no lo he pagado. Entonces, pues, también tiene mucho que ver que todos, a lo mejor, no contribuimos de esa manera. Porque aquí en Senada, lo que yo veo que son, pues, toda la gente es muy honesta. Y, inclusive, las dependencias también, a mí no me ha tocado, me ha tocado buena suerte con la gente. Siempre me han tratado muy bien y todo, la gente que trabaja, pues, para el gobierno y todo eso. Es gente, pues, de mi punto de vista, muy honrada, muy trabajadora. Pero, pues, les digo, yo soy, yo personalmente, es mi opinión. Yo no he tenido malas, este, o alguna mala experiencia, algo así. No, me ha tratado muy bien aquí. En Senada está perfecto, está, me agrada mucho. Les digo, nomás ahorita el problema ese de la basura. La recolección, este, que sí, sí está un poquito, en algunas, en algunas colonias se ve que está, pero miren, está muy limpio todo aquí. Por ejemplo, todos estos lugares, por ejemplo, la mayoría de las villas está limpio. Yo, donde vivo nada más en la colonia, ahí, este, es donde no ha pasado, justamente por mi calle, es donde no ha pasado la recolección de basura. Tienen, o sea, en algunas zonas, no sé si sea por falta de organización, pero en algunas zonas es donde no pasa la basura. No, de así, cero, que ya tenemos, miren, por ejemplo, aquí. Pero esta es una casa abandonada. Entonces, este, pues, también, sí, pero, no porque esté abandonada, pues, hay que echarle basura, ¿verdad, amigos? O sea, todos estamos de acuerdo en eso, yo me imagino. Bueno, amigos, este video, ya lo estoy haciendo muy largo. Nomás quería comentarles eso. Les agradezco mucho por ver mis videos y hasta pronto, amigos. Gracias.